En el barrio Barranca Bermeja de la Comuna 5, los residentes denuncian el estado popérrimo de las vías y la infraestructura en la zona, a tal punto que una de las carreteras lleva décadas sin ser intervenida. Esta calle que se encuentra acá es la única del sector del barrio Barranca que lleva más de 40 años y no ha podido ser intervenida y en muchas ocasiones, no solamente por la titulación, sino que por el tema de que no había recursos, no había muchos series, hemos hecho cualquier cantidad de proyectos para pavimentar esta vía que es la única del barrio Barranca que se encuentra. Incluso estuvo con el mandato anterior de Alfonso, tuvimos ahí a la espera, ellos vinieron, hicieron la visita, vino el ingeniero Oscar, el arquitecto, vinieron todos y desafortunadamente en el periodo del alcalde Alfonso Arjas no alcanzamos. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Ricardo Caicedo, funge de vocero de las molestias de los habitantes de la zona y pone en evidencia que el mal estado de la vida afecta profundamente la cotidianidad de los residentes. Con el nuevo alcalde, pues queremos retomarle nuevamente la invitación, decirle venga, ayúdenos porque este sector es uno de los más antiguos y como obviamente la mayoría de este sector son gente ya adulta mayor, gente que ya tiene bastantes discapacidades, les contaba que tengo un vecino que ya es bastante sobrepeso y se le dificulta mucho la subida a pesar de que, mire, estamos en un lugar tan bonito que de acá nos podemos comunicar con el sector de San José Obrero. Sí, nosotros de acá bajáramos, si estuvieran en buenas condiciones el terreno, bajáramos y llegáramos al San José Obrero o nos iríamos directamente al barrio Chicó o si más previene nos vamos para el barrio Tierra Adentro, siempre y cuando sea esto bien intervenido porque el problema es la bajada y nos quitaría a nosotros ese riesgo de poder caernos ahí y podernos movilizar y poder, como les digo, empalmar con todos estos barrios. Los habitantes del sector comentan que hasta el momento solo han podido intervenir otras estructuras a punto de donaciones, por lo que piden a las autoridades locales que actúen frente a la problemática.